Vámonos al libro de Juan capítulo 15 Libro de Juan capítulo 15 El jueves a las 5 de la tarde, o sea mañana Escúchame Mañana a las 5 de la tarde Voy a estar en, haciendo este mismo debate en vivo en la radio Amén A través de la radio de la luz de Dios Preguntas y respuestas bíblicas Vamos a estar preguntando Desde el capítulo 1 al capítulo 6 de Daniel Voy a agarrar de cualquiera de esos capítulos Una pregunta para hacerla Usted si quiere estar en sintonía y participar de ello Lea la pregunta, lea esos 6 capítulos bíblicos Memoríceselo Para cuando comencemos la pregunta Usted pueda o llamar o escribir al whatsapp Y dar su respuesta Amén Vamos a tener unos cuantos invitados Esa tarde Para que también participen con nosotros Entre los cuales estará nuestra hermana Jenny Nuestro hermano Richard Y dos personas más Una que estará hablando en Aymara Y otra que estará hablando en Quechua Para que también los que hablan Quechua y Aymara Entiendan y puedan participar Amén Ah no, usted no tiene ánimo Para que le diga la anuncia Parece que se pusieron bravos No quieren Oh gloria al Señor ¿Quieren participar o no quieren participar? Amén Este mensaje Ha despertado algo muy extraordinario en mi espíritu Y quiero compartírselo con usted Quiero compartirlo con usted Que Dios bendiga a cada persona que nos está viendo A través de la televisión A través de la radio Nos está escuchando a través de la radio Que nos vea a través de Facebook Que Dios bendiga a cada uno de esos hombres y mujeres de fe Todo el que tenga el libro de San Juan capítulo 15 Se puede poner sobre sus pies Que Dios bendiga a cada uno de esos hombres Santo eres Jesús Damos lectura a la palabra Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Se fue a la iglesia Vamos a dar lectura a la palabra Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice así Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve más fruto Ya vosotros Ya vosotros Ya vosotros Estáis limpios Por la palabra Que os he hablado Permaneced En mí Y yo En vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco Así tampoco Vosotros Si no permanecéis En mí Cierra su Biblia Cierra su Biblia por favor Dígale gracias Y fin Poderoso en batallas Eres el gran yo soy Amado mío Santo Tres veces Santo eres tú Tú eres santo Tres veces Santo Jesús Alabado sea tu nombre Dios Padre Padre Mientras predico Tu palabra Permíteme Dios mío Hablar con de nuevo Y mientras predico Sea tu espíritu santo Moviéndose en toda Esta multitud Dios mío Que puedan sentir El toque De tu santo espíritu Sean transformados Por la unción Padre amado Y que un toque especial Tuyo Venga sobre ellos Señor amado Usa mis labios Usa mi boca Desde este momento Señor eterno Te pido que Que quites todo Lo que es de humanidad En mí Y pongas Solamente Y plena Esencia De tu espíritu En mí Para poder hablar A tu pueblo Necesitan escuchar Tu voz Y necesitan Señor amado Un toque especial De tu espíritu Dios Háblanos Jesús Amén Y amén Puedes sentarse Por favor A su nombre A su nombre Quiero Edificar tu espíritu Esta tarde Con este mensaje Con el tema Que tipo De pampa No eres Que tipo De pampa No eres Este mensaje Me ha captado Mucho la atención A tal nivel A tal nivel De que Me ha sorprendido Por las cosas Que el Señor Me ha permitido Ver dentro De esta palabra Cuando comencé A leer esto O más bien Yo soy el tipo De personas Que cuando comienzo A estudiar Un mensaje Es porque Antes El padre Lo trajo A mi vida Y comenzó A hablarme Sobre ello Yo recuerdo Que cuando Comencé A leer Este mensaje Iba bajando Del último piso De la casa Hacia la habitación Y de repente Escuché En mi oído Yo soy La habit Verdadera Cuando escuché Esto Dije Yo soy La habit Verdadera Que querrá Hablar el Señor Conmigo Fui de inmediato A la Biblia Y comencé A buscar esto Yo soy La habit Verdadera Y mi padre Es el labrador El que trabaja La habit El que poda El que hermosea La habit Todo esto Dice Todo pámpano Que en mi No lleva frutos Lo quitará Y todo aquel Que lleva frutos Lo limpiará Para que lleve Más frutos Comencé a indagar Un poquito Sobre Este tema Y comencé A investigar Que es La habit Según lo que pude Investigar En el google La habit Es un tipo De De árbol De uvas Que dice Es como tipo De una enredadera Que va Subiéndose Por todo Por todas partes Que puede Agarrarse Sujetarse Y crea En si Unos pámpanos O ramas Que echan Unas flores Y estas flores Se convierten En uva Esto fue lo que Pude investigar Y dije Dios mío O sea que tú Estás hablando Acá Estás diciendo Yo soy El árbol Del cual ustedes Están pegados Y ustedes Simplemente son Ramas Las que nacen De mí Para echar Frutos Y que esos Frutos Pueda Alguien comerlo Pueda ingerirlo Pero dice Mi padre Es el labrador Y todo Pámpano Toda rama Que no da Frutos Yo la voy A cortar Pero aquel Que lleva Frutos Él Lo limpiará Para que siga Llevando frutos Todo el que Ha trabajado Alguna vez Jardinería O el que Conoce La agricultura Sabe Que el árbol Para que pueda Embellecerse Para que pueda Seguir Dando frutos Es necesario Estarlo Observando Para que Para que si hay Una rama Que está media seca Cortarla Para que nazca Otra rama nueva Si hay una hoja Que está Un poquito Defectuosa Una hoja Dañada Puede dañar A otra hoja Que está Que está buena Que hace El agricultor El jardinero O el que Cuida las plantas O los frutos De la planta Inmediatamente Ve que el árbol Tiene hojas Que están dañadas Comienza A cortarlas Y a podarlas Para que Para que El árbol A pesar de que Va a sentir Que algo Le están despegando Pero se va A volver A recuperar A reverdecer Y a hermosearse De nuevo ¿Alguien está aquí Conmigo en esta hora? Entonces Yo pude darme Cuenta aquí Que para poder Permanecer Cerca de Jesús Y para poder Permanecer Dentro de Jesús En Jesús Y con Jesús Es necesario Ser pámpano De fructificación ¿Alguien puede decir Amén aquí en este lugar? Diga conmigo Yo soy un buen pámpano Aleluya Amo diga Yo soy un buen pámpano Hágame entrar En el mensaje Diga conmigo Soy un buen pámpano Alabado sea El nombre Del rey De reyes Ahora Yo soy un poquito Curioso Me gusta investigar Y saber Y conocer Digo ¿Por qué razón El podador Tiene que cortar El pámpano Que no puede dar fruto En este caso Con la uva ¿Por qué razón Tiene que cortarlo? No sabe que está Maltratando el árbol No sabe que esto Le duele al árbol ¿Por qué lo está cortando? Pero me di cuenta De algo Que el agricultor Entiende algo más Que es peor Que se quede la rama Que no produce nada Ahí A que sea quitada ¿Por qué? Porque la rama Que no está produciendo Nada Mientras está ahí Pegada Está deteniendo Que se manifieste La nueva rama Que va a traer Nuevos resultados Y nuevos frutos Y nuevos frutos Por eso Que usted está viendo Alabado sea el nombre Del Señor Que hay lugares Aleluya Que no prosperan Hay iglesias Que no crecen Hay iglesias Que no avanzan ¿Por qué? Porque tienen a ciertas ramas Tienen a ciertas personas Y tienen a ciertos personajes Con ciertas actitudes No fructiferas Y esto está impidiendo Que se manifieste Algo nuevo Por eso Yo vine a traer Este mensaje Llegó el tiempo Y la temporada Donde los agricultores Y los agrimensores De ciertos huertos Y de ciertas vides Van a tener que comenzar A cortar Para que nazca algo nuevo Porque queremos ver La gloria de Dios Manifieste en la gloria Shanda la vaquima Aleluya Sabe que llegó el tiempo Y llegó la temporada Donde el labrador Dios de los ejércitos Se va a meter en los hogares Se va a meter en la familia Se va a meter en los matrimonios Se va a meter en los hijos Y va a comenzar a arrancar A podar Las malas costumbres Los pleitos Los chismes Las contiendas La ira La división ¿Por qué? Porque llegó el último día Llegó la última temporada Estamos en la recta final Cristo viene Y nosotros necesitamos irnos con Él Alguien tiene que Oh Gloria Oh Gloria a Dios Por eso Yo creo firmemente Que en estos últimos días Hay gente Que Dios le va a tener Que quitar el trabajo Por eso Yo creo firmemente que en estos últimos días hay gente que Dios va a tener que quitarle el carro. Por eso, yo creo firmemente que en estos últimos días hay gente que Dios va a tener que dañar en la televisión. Hay gente que se le va a tener que dañar el teléfono. Agravado sea Dios. Predicador, ¿y qué es lo que usted quiere? ¿Está echándonos mal? No, no te estoy echando mal. Lo que pasa es que tú eres un pámpano que está plantado en una vida. Agravado sea la gloria del Rey de Reyes. que estás pegado de una vida y tienes que dar fruto. ¿Qué pasó? Pero estaba bien casi ahora, Richard. Mira, se puso negro. Estaba blanca la pantalla, se puso negro. Ay, Dios mío. Y yo sin trabajo, ¿cómo lo compro ahora? Ay, señor. Y yo con deuda, ¿cómo pago para que me arreglen el celular? Vecino, ¿me prestas para arreglar mi teléfono? No, vecino, yo no tengo. Richard, regálame tu celular. ¿Cómo? Yo también lo necesito. Dios, yo soy tu siervo, tu misericordia. Y Jesús diciendo, ahí era que yo te quería, ahí era que yo te necesitaba. Ahí era que yo te, te estaba llamando, para ahí era. Dígale al que está a su lado, ahí es que Dios te quiere. Vamos, dígale al que está a su lado, ahí es que Dios te quiere. Ahí es donde Dios, papito. ¿Por qué? Porque hay gente que hasta que Dios no le dañe el teléfono, ellos no oran para que Dios le supla a otro. Hay gente que hasta que no se levante un problema en el matrimonio, ellos no buscan a Dios. Hay gente que hasta que Dios no le quita el trabajo, no vuelven a congregarse. Alguien tiene que agarrar lo que le estoy hablando. Esto no es casa, esto no es chispeta, esto no es carro, pero es palabra de vida eterna. Señor, ¿por qué mis hijos son tan malos? No, sus hijos no son malos. Tu actitud es la mala. ¿Pero cuál es mi actitud? Falta de frutos. Este espámpano no está dando frutos. Pero, Señor, ¿y cómo voy a dar frutos? ¿Cómo tengo que hacerlo? Sencillo. Pegados a la vida. Incrustados en la vida. Siendo uno conmigo y yo contigo. Si permanecéis en mi palabra y mi palabra en vosotros. Ah, papito lindo, yo te amo. Todo lo que pidieres será hecho. Todo lo que pidieres será hecho. Todo lo que amas hay aquí. Ándale, alguien dígalo aquí. Todo lo que pidieres. Diga, todo lo que pidieres. Todo lo que pidieres. Hay una palabra que a mí me marcó mucho. Mi esposa y yo siempre decimos esto. Antes no entendíamos. ¿Por qué llegábamos a un restaurante? El restaurante estaba vacío. Todo estaba vacío, no había nadie. Llegábamos, 15 minutos después, se llenaba el lugar. Yo decía, pero qué raro. Un día voy a un lugar que venden pizza. Los vendedores están así tristes, recostados en un mostrador. ¿Por qué no hay a quién venderle? Llegamos nosotros. Como somos quizá los primeros clientes, siéntese que usted quiere. Póngase cómodo. Dígame, ¿cómo quiere la pizza? ¿Qué bebida quiere? Y uno va a entrar y una cosa. Yo, wow, cuánta amabilidad. Nos sentamos. Cinco minutos después, comenzaron los vehículos a llegar. Se llenó tanto el lugar que la gente hicieron cola para esperar la pizza. Me toma mi esposa y me dice, more, van dos veces que pasa esto. Llegamos a un lugar vacío, se llena. Digo, wow, qué unción. Nos vamos. Espérense ahora, te voy a aplaudir ahora. Nos vamos de ahí. Vamos a otro lugar, luego otro día. Pasó lo mismo. Llegamos vacío. Se llenó. Me acuerdo que un día un pastor en Ecuador. Me dijo, vamos a comernos bandejita. Un plato que hay allá, le llaman bandejita, muy rico. Cuando vamos al lugar de la bandejita, está todo vacío. Nos bajamos del vehículo y le digo al pastor, ve que está todo vacío, sí. Le dije, cuente cinco minutos y esto se llena. Y él me mira y se ríe. Me dice, ya, ñaño. Y me topa por el hombro. Nos vamos, nos sentamos. Cinco minutos, Richard. Lleno. Me topa él y me dice, oye, oye lo que me dice. Ñaño, ¿cómo tú sabías que se iba a llenar? Le dije, no sé, pero anda algo detrás de mí, que donde quiera que llego, se llene el lugar. No sé qué es lo que está pasando. Hermano, se llenó el lugar. Espérense, no aplaudo todavía. Voy a una casa. Cuando voy y visito la casa, no tenemos para la renta. Se nos está acabando la comida y la despensa. Necesitamos pagar esto. No hay esto. Y dijo, me acordé de una palabra. Que Jesús dijo, si entras a la casa, Decid, mi paz sea con vosotros. Si reciben el mensaje, tu paz se quedará con ellos. Si no lo reciben, sacúrate los pies y lo que llevaste se va contigo. Pero la gente me recibieron también que yo dije, La bendición que anda conmigo se quede en esta casa. A los cuantos días, me llamó la mujer. Yo no sé qué pasó, Manuel, pero desde el día que ustedes vinieron, lloraron. Mi casa ahora cambió. Es distinta, es bendecida. La deuda la saldé. Pagué tantos meses de casa. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Oh, gloria! Pero ahora, agarre esto. Comenzé a preguntarle, Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando llega a un lugar que se llena? Oré por esta casa y son bendecidos. ¿Qué fue lo que pasó? Y el Señor me habló y me dijo, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Cuando habla de interior, habla de entrañas. Entrañas, lo más profundo que tú tienes dentro. De su interior. Se forma una fuente de agua viva. Y esto brota. Lo que me estaba diciendo es, Lo que te estoy diciendo es, perdón, es lo siguiente. Cuando tú estás pegado como pámpano, de la vid que es el árbol, de dentro del árbol, las raíces del árbol, buscan una fuente de agua, donde absorber agua para distribuirla, en todos los pámpanos que están. Y esta misma agua se manifiesta en los pámpanos a través de frutos. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que mientras tú estás pegado de la vid y del pámpano, todo lo que está a tu alrededor será afectado por la gloria de Dios. Alguien tienes que aplaudir ahora. Por la gloria, Shamaquima, o gloria, el nombre del Rey de Reyes. Diga al que está a su lado, me voy a pegar a la vid. Diga, me voy a pegar a la vid. Wow. Ahí dije, ya entiendo. Esta unción va para ti. Esta unción va para ti. Cuando llegues a un lugar, se va a llenar el lugar, porque de tu interior, se manifestarán ríos de agua, viva. Ríos de agua. Shamaquima, vasaya. Oh, gloria a Dios. Se llenarán de... Shama. Oh, gloria a Dios. Por eso, no te turbes. Si tu negocio ahora está pequeño, mira, no te turbes. Si la tienda que tú tienes hoy es pequeña, no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque desde hoy, te van a sacar el río que tú tienes por dentro. Y esto va a crecer. Esto va a crecer. Esto va a crecer. Oh, Dios mío. Ahora bien, yo dije, Señor, los frutos son paz, amor, mensedumbre, paciencia, sígale, sígale, bondad, benignidad, templanza. Sígale, 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 sígale. No escucho a nadie, díganme, ayúdenme. Ya lo dije, mensedumbre. Contratarles cosas, no hay qué. ¿Por qué no hay ley? Porque nadie va a meter preso a una gente mansa, meten preso a los peligrosos. Porque nadie va a maldecir a alguien que sabe dar amor. Porque nadie va a hablar mal de alguien que es de bendición para otro. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Porque nadie va a tachar de adúltero fornicario a alguien respetuoso. Aleluya, templanza. A alguien que sabe darle su lugar a que lo cose nadie lo va a hacer. Pero cuán feo, cuán terrible es que hay gente que en vez de a ti agradarte y tú quererla ver, hay gente que son como espinas para ti. Ay, mira la hermana Juana, ni la voy a mirar para que ni me hable. Mira el hermano Juan, que no me vea, señor, que no me vea. Pero, Manuel, ¿y por qué tú no quieres ver el hermano Juan? Es que Juan es demasiado entremetido, en todo se meten, en todo lo que no lo llaman, ahí está, dándole al pico, como que él lo han llamado. Ay, mira, hermano, vamos a hablar algo. Ay, espérate, que ahí viene la hermana Lucrecia. ¿Y qué pasa con Lucrecia? Es que es chismosa, si hablamos algo aquí, va y lo cuenta para allá. No sé si alguien me está agarrando ya lo que le estoy dando. Mira, ¿y por qué no te gusta ir a la casa de fulano? Ay, es que cuando uno llega, fulana mira a uno con una cara. Tú no puedes pisar, que ella dice, ay, mira cómo camina. Tú no puedes comer, que dice, ay, tú sí comes. Tú no puedes ver una película, porque dice, ay, si te gusta la película. ¿No le ha tocado a usted gente así? Que como que todos los que ven, ellos quieren. Ay, Dios mío, como se está poniendo serio el mensaje. ¿Cuántos se están identificando con esto? Si usted no es de eso, entonces alabe la gloria. Alabe la gloria, si usted no es de eso. No le ha tocado a usted. Mira, ¿por qué tú no te arrepientes? Ah, yo no me arrepiento, porque para ser como fulana. ¿Por qué tú no vienes a la iglesia? Hay que ir en el silencio a dos o tres mujeres que son machismosas que. Ay, Dios del cielo, yo te amo, Jesús. Entonces, este tipo de pámpanos no son fructíferos. Este tipo de pámpanos provoca que la gente se aleje. Este tipo de pámpanos hiere y golpea, maltrata. Por eso Jesús dice, yo no soy el que lo voy a cortar. Mira, Jesús tiene tanta misericordia. Escúcheme bien, présteme atención. Jesús tiene tanta misericordia que Él dice, yo no lo voy a cortar. Pero mi Padre, Él es el labrador. O sea, Él es quien lo corta. ¿Sabe qué le está diciendo? Yo morí por ustedes, yo lo amo a ustedes, pero a ustedes conviene guardarse para que mi Padre no los corte. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Y a veces, a veces creemos que no hemos sido cortados porque Dios nos ama tal y como somos y nos apoya en lo que hacemos. Y lo que no sabemos es que abogado tenemos para con el Padre y nos está dando tiempo de misericordia. Padre, por favor, no lo cortes. Déjalo hasta el próximo año a ver si da frutos. En el 2018, tú no fuiste cortado porque Dios dijo, déjalo a ver si el 2019 Él va a dar frutos. No lo cortes, Señor. Aleluya. Déjala a ver si en el 2020 ellos van a dar frutos. Déjala, déjala, déjala. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Dígale al que está a tu lado, esta es tu oportunidad. Vamos, dígale, esta es tu oportunidad. ¡Azamaya! Gente que llevan años viviendo una vida de pecado, de carnalidad y de doble vida, doble agenda. Una agenda pública y una secreta. Y creen que Dios no ha hecho nada porque son la niña bonita o porque son buenos o por el bien que están haciendo y lo que no saben es que hay una oportunidad dada. Que el Padre dijo, por favor, no lo cortes todavía. Déjalo hasta el 2020. Vamos a ver que el 2020 tienen que dar frutos. Déjalo al 2020 que van a dar frutos. ¡Ah! ¡Aba, saca, talaba, quina! ¡Esta es tu oportunidad de dar frutos! Pero ahora bien, seguí preguntando, digo, Señor, ya con esto casi lo voy a terminar, de empezar el mensaje. Señor, hay pámpanos fructíferos pero están perdiendo sus frutos. ¿Por qué? Gente que eran muy pacíficos. Escúcheme, gente que eran muy pacíficos pero han tenido que volverse fieras. De todos se defienden. Tú los ofendes, no se quedan callados. Están perdiendo el fruto de la mansedumbre, tú, ¿pero por qué? Porque simple y sencillamente vino un pámpano estéril, seco e infructífero que los tocó. Lo voy a explicar. Ven acá, hermano Richard. Brincame un poquito ahí. Hermano, pero estés quieto que usted sí se mueve. Aprenda, no ser tan alborotado que es lo que a usted le pasa. Hermano, pero es que es el gozo del Señor. Brinca, 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 brinca. No que gozo ni gozo, deje tranquilo. Mire, compórtese delante de la gente. Hermano, es que tengo gozo del Espíritu Santo. No me quiera detener. Mi hermano, usted lo que parece es un loco. Está bien, está bien, está bien. No voy a brincar. Hermano, ¿qué tiene? No, nada. Hermano, pero gócese. Hermano, no me moleste. Pero hermano Richard, usted no era así. ¿Qué le pasó? No, el problema no fue él. El problema es que hubo un pámpano amargado, un pámpano sin el gozo del Espíritu Santo que se lo mató a él. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando. Hubo alguien que fue que provocó esta herida. Hubo alguien que fue que provocó este dolor. Abasakimalaya. Pero ¿sabe qué me gusta a mí? ¿Sabe qué me gusta a mí de la palabra? Que como el Padre sabe que este pámpano es fructífero, da fruto. ¿Sabe qué hace? Dice que lo limpia. Le dice, mira papá, que nadie te apague el gozo. Te quito esa amargura. Que nadie te apague la alegría. Te quito la tristeza. Que nadie te baje la autoestima. Te quito la ofensa. Vuelve y gózate. Brinca y alégrate. Brinca y alégrate. Brinca y alégrate. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Alabado sea Dios. Brinca y abasakima. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Abasakima. Amor, yo quiero que hagas esto conmigo. Halo conmigo. Miralo así. Dile, soy limpio. Dile, soy limpio. Soy limpio. Jesús me limpió. Dile, diablo, no me ven tristecer. Abasakaya. Dile, diablo, para atrás. Brinca, 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 dile, soy limpio. Llama. Ay, papito lindo. Mira, si tu esposo, escúcheme, mujeres, si tu esposo ayer te ofendió y te hizo sentir mal, mira, brinca, brinca, brinca. Y dile, hoy se va el dolor y la ofensa porque él, él, me limpió. Brinca, 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 brinca. Dile, él me limpió. Él me limpió. Soy, ah. Escuchen los hombres. Si ayer te fue mal en el trabajo y te golpearon duro, te sientes mal y resentido, halla así conmigo. Dile, ya se fue el odio, ya se fue el rencor porque yo soy limpiado. Yo soy abasaya, cabas. Yo. Ay, papá, en el 2019 me detuvieron para que no corriera, pero me desataron, me rompí en la cadena. Soy libre, soy libre. Vamos, corre, 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 corre. Soy libre. Soy el sueco y talabasaya. Corre, 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 corre. Soy libre, soy libre. Suécte, lebe, que yo. Soy libre. Soy libre. Ay, 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 ay. Soy, soy. libre. Guau. Siento poder. Siento la unción. Siento la unción. Siento la unción. Suécte. Diga, diga, diga Soy Libre Diga, diga Diga, diga Diga, suéltame Demonio, suéltame Que soy libre Soy libre Soy Amor, entre guerra Entre guerra Se cae en la cadena Vamos, recibe esa acción Recibe esa acción Recibe la acción Vamos, se libre, se libre Abre la boca 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 Hasta que te caiga la acción Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Dile ese problema Dile ese problema Suéltame Suéltame que yo soy libre Amo, dile esa deuda Suéltame que yo soy libre Dile ese odio Suéltame Suéltame que soy libre Suéltame, suéltame Dile, él me dijo que soy libre Dile, él me dijo que soy libre Amo, dile ese dolor Dile esa amargura Dile, él me dijo Él me dijo Que soy libre Dile, soy libre Soy libre Amo, dile, dile, dile Enfermedad Suéltame Que soy libre Amo, dile, dile Ahí estoy viendo a Dios rompiendo cadenas Ahí está Dios rompiendo cadenas Amo, vamos, vamos Ahora, 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 ahora Amo, acá, hasta Déjalo que te toque Déjalo que te llene Amo, brinca, brinca, brinca Salta Salta Gózate Gózate Y dile, soy libre Soy libre Amo, anda Deja que te sane la unción Deja que te cambie el poder Amo, amo Anda, anda Anda, la vasalla Amo, 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 amo Amo, clama Amo, amén Amo Quiero que Abraza hacia el que está a tu lado Abraza hacia el que está a tu lado Y esa unción que te cayó a ti Esa unción que te cayó a ti Le va a caer a él ahora Vamos, 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 profetízale, profetízale Y le ahora en el nombre de Jesús Y le en el nombre de Jesús Te declaro libre Te declaro libre Vamos libre Libre, 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 libre Ahí, 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 mira, mira, mira Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vamos, décláralo, décláralo Profetízale Profetízale No lo suelte y no lo suelte, no lo suelte Abrázalo, abrázalo Y dile, se cae en tu cadena Se cae en tu cadena Se rompe la atadura Eres libre, eres libre, eres libre Dile, le doy una orden A todo demonio A toda malicia Que te hace la guerra Fuera 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 Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios Mira, 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 mía Se mueve allá atrás Se mueve allá atrás Se mueve a men亮 Mira, suave 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 Dios mío, Dios mío ¡Fuego! 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 Se libre ahora Se libre de tu azote Se libre de enfermedad Ahora, sana ahora Sana ahora Párate en el nombre de Jesús Párate en el nombre de Jesús Suelta la muleta Suelta la parálisis Suelta ahora, mira, mira, mira Ahí está la sanidad Ahí está la sanidad Se libre Ahí está, ahí está, ahí está Dios mío Dios mío Pero qué unción Qué poder Vamos, se sano, se sano Se sano ahora, se sano Ahí está Ahí está Andi, Taki Andi, Pai, Kande Camina mujer que eres libre Camina que eres libre Camina que eres libre Ven, camina, camina, camina que eres libre Camina que eres libre Toma aquel Que está padeciendo alguna dolencia Alguna enfermedad Salga corriendo Salga corriendo Y diga, soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Ahí está el milagro Ahí está la sanidad Aunque se van las enfermedades Se van las enfermedades Se van las malicias Se van, se van, se van, se van Corre, 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 corre Dios mío Pero qué unción Qué unción Qué poder Ahí está el milagro Ahí está el milagro Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí A ti que tienes problemas con la carne A ti que sientes deseos desordenados Sal corriendo ahora Y dile Metreza, suéltame Dile, suéltame la exibia Vamos, sal corriendo Sal corriendo Sal corriendo Enfermedades Sal corriendo Deuda, 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 deuda Salga corriendo Dígale, deuda, suéltame Problemas con los hijos Sal corriendo Sal corriendo Y dile, suelta a mis hijos Suelta a mis hijos Suelta a mis hijos Dios mío Dios mío Dios, Dios mío Dios, alarga los huesos Dios, endereza la columna Dios, a milagro ahora Dios mío Pero que gloria ¡Fuego! 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 Dios, 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 Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Yo necesito Y va a ser ¡Vamos, que esta unción De en aumento Esta unción De en aumento Se va el cáncer Se va el cáncer Se va la eusemia Se va la eusemia Se va la eusemia ¡Fuego! Dios mío Dios mío Dios mío ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora más, más, más! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahí se rompe cadena! ¡Ahí te hace suerte! ¡Ven, compañero, con su amor! ¡Vamos, no te detengas, no te detengas! ¡Que hay un milagro que está aconteciendo ahora! ¡Esta unción va en aumento! ¡Esta unción va en aumento! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esta unción va en aumento! ¡Yo no te puedo tocar, pero la unción te está tocando! ¡Yo no te puedo alcanzar, pero la unción te está alcanzando! ¡A ti que estás en tu casa! ¡A ti que estás en el trabajo! ¡Recibe el toque de Dios! ¡Recibe el toque de Dios! ¡Recibe el toque de Dios! ¡Recibe sanidad! ¡Recibe liberación! ¡Recibe ahora! ¡Ahora! 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 ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Como es de esta gloria Se mete en la casa Se mete en los hogares Se mete en la familia Se mete en los trabajos Ahora, 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 ahora Amasaya, acamaya, amasoa Amalaba la gloria de Dios Yo quiero sentir Yo quiero sentir mucho más Más Poder de Dios Poder de Dios Fuego 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 en lo alto Oh my God, oh my God, oh my God Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego Hay fuego, hay fuego, hay fuego Fuego Hay fuego, hay fuego Fuego, fuego Mira, mira, mira Fuego, 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 fuego Fuego, acá, amasaya Hay fuego, hay fuego, hay fuego Dios mío, pero qué gloria Qué poder Ahora, 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 ahora Fuego Más 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 Fuego Tu casa no será igual Tu casa no será igual Vamos declara Mi casa no será igual Mi familia no será igual Mis hijos no serán igual Mi trabajo no será igual Mi trabajo no será igual Mi empleo no será igual Y de nada será igual Se ha metido Dios Se ha metido Dios Se ha metido Dios Ahí está Dios Recibe 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 bautismo ahora Recibe el bautismo ahora Recibe Y de nada ¡Vamos! ¡Lamos! ¡Lamos ahora! ¡Fuega, fuego, fuego! ¡Lamos, fuego, fuego! ... 4 Más aptos 1 Abre su corazón Al primero Allá arriba, allá arriba, para la gloria, para la gloria. ¡Hay poder, hay poder! ¡Hay poder, hay poder! ¡Hay poder, hay poder! ¡Más! 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 ¡Vamos a realizar! ¡Bienvenido, Espíritu Santo! ¡Ahí está su cruce. ¡Ahí está la mano muy grande! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Más! 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 Se está cayendo la cadena Se está cayendo la cadena Se cae la cadena Se cae la cadena Se cae la cadena Ahí te hace libre Dios Ahí te hace libre Dios Ahí te llena Dios Se llena ahora Se llena ahora Llena el Espíritu Santo Llena el poder de Dios Se llena Fuego Bienvenido Amado Espíritu Santo de Dios Grítalo Grítalo Dile bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Dile bienvenido Grita, grita, grita Grita, 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 grita Aleluya Aleluya Viva, 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 viva Viva, viva, viva Juego, viva Mira, 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 mira Aleluya Suelto, suelto, suelto Dile bienvenido Dile bienvenido Tres, 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 tres ¡Mamá! Espíritu Santo, bienvenido Acepto, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Acepto, bienvenido Yo quiero sentir, yo quiero sentir Ese fuego y mi vida Yo quiero sentir, yo quiero sentir Ese fuego y mi vida Vamos a hacer la presencia del Señor Yo quiero sentir, yo quiero sentir Ese fuego y mi vida Yo quiero sentir, yo quiero sentir Ese fuego y mi vida ¡Mamá! 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 Mira, toda la cadena se rompe Mira, mira, mira Toda la cadena se rompe Mira, se rompe Se restata Toda la cadena se restata Mira, 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 mira Música Poderos, poderoso para que tierra te triste y es que va, es que va Música Poderos, poderoso para que tierra te triste y es que va, es que va Nada, nada temeré, si tú estás conmigo Ayúdame, oh Dios mío, vivir sin ti de acuerdo Ayúdame, oh Dios mío Vivir sin ti de acuerdo Ayúdame, oh Dios mío, vivir sin ti de acuerdo Ayúdame, oh Dios mío Ayúdame, oh Dios mío Ayúdame, oh Dios mío Estoy siendo direccionado Estoy siendo direccionado por el Espíritu Santo Bájale un poquito el piano para que me escuchen Bájale un poquito el piano para que me escuchen Estoy siendo direccionado por el Espíritu Santo Tráigame los niños aquí por favor Sus niños, tráigalos aquí delante por favor Corra, corra, corra Allá atrás, tráigame a sus niños Esa jovencita que está ahí también tráigala La del suéter azul La de la chompita azul A usted mismo la que miró para atrás A usted Trega a los niños, trega a los niños Jenny Esto es parte De lo que va a pasar en el Congreso Generación de Conquista 2020 Mira, esos niños que están ahí Estoy siendo direccionado por el Espíritu Voy a orar por ellos En los últimos días, dice el Señor Derramaré de mi Espíritu Sobre toda carne Los niños profetizarán Lepa, atacate a la soma Tráigalos niños, tráigalos, corra, rapidito Hijitos, quiero que todos cierren sus ojitos ahí ¿Quién es la mamita de esta bebé? Esta bebita que está aquí ¿Quién es la mamá de ella? ¿Quién es la mamá de esta bebé? Sí, ¿usted? ¿Quién es la mamá de esta bebé?